Adriana Castorino, atención si usted tiene hijos o hijas adolescentes porque esta charla con la doctora Castorino le va a interesar Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías Ipsico, Instituto de Neurosciencias Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Lo dicho, a la doctora Adriana Castorino, es médica psiquiatra Adriana, Claudio y Rodolfo te saludan aquí desde la radio del Canal del ECO ¿Cómo estás? Buen día Hola, buen día, Claudio y Rodolfo, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Adriana Bueno, adolescentes en tiempo de pandemia, un tema que sigue preocupando pero que además ha ido sufriendo algunos cambios, digamos porque los pobres chicos, así como los grandes y cada uno con sus particularidades a medida que va pasando el tiempo, se van viendo otras cuestiones también Sí, así es. Bueno, vamos a hacer un repaso un poquito de algunas cuestiones de cómo afecta, afectó y sigue afectando la situación de pandemia a los adolescentes como los niños como los adolescentes, las víctimas ocultas de esta pandemia porque hay dos situaciones que los afectan enormemente y con la prolongación de la situación aún más. Estos dos puntos serían la ruptura abrupta de las rutinas y el otro punto, el distanciamiento social Por ahí voy a iniciar con el punto del distanciamiento social ya que es, bueno, la situación más difícil que tienen que atravesar los adolescentes dado que esto los desconecta de sus amigos y también, o los hace sentir desconectados de sus amigos y también porque tienen que hacer frente a grandes desilusiones como cancelar o aplazar festejos, las graduaciones, los bailes de graduación bueno, visitas a universidades y tantas otras actividades planeadas desde largo tiempo, ¿no? Muchos están esperando un año en especial o por la fiesta de 15 o por la graduación entonces, ¿cómo ayudarlos, no? En este punto bueno, uno de los puntos importantes yo los dividí como en cuatro, tres o cuatro puntos A ver, ¿cuáles serían? Uno es la rutina no esto que hablábamos de la ruptura abrupta de la rutina es importantísimo ayudarlos a mantener un horario de actividades para que ellos puedan continuar con sus aprendizajes virtuales dado que muchos chicos han abandonado inclusive las actividades escolares entonces, es importante ayudarlos a fijar un horario para levantarse para bañarse, para tomar el desayuno o sea, hacer una vida como si empezara en el día escolar a veces también ser flexibles en esto, ¿no? por ahí hay que dejarlos que duerman un poco más de lo normal pero ayudarlos a que, por ejemplo, hagan sus tareas con los celulares apagados o la TV apagada y también ayudarlos a programar pequeños descansos una hora para almorzar o sea, todo esto de la vida cotidiana a ellos los va a ayudar a atravesarlo mejor que a veces, muchas veces complicado, digo, con los adolescentes en esta situación tratar de ponerle este tipo de límites, este tipo de ayudas este tipo de rutina, ¿no? ¿hay consultas de los padres que les cuesta de alguna manera llevar a los chicos? Totalmente, Rodolfo pero por ahí es importante no bajar los brazos y más que límite, no se refiere a un límite sino ayudarlos a que lleven una vida más saludable Correcto ¿Sí? Entonces, dentro de esta rutina también está permitirles tiempo de inactividad ¿Sí? Es normal que los adolescentes quieran estar, por ejemplo, en privacidad entonces, si uno los ayuda a organizar, por ejemplo, una mañana de trabajo bueno, a la tarde pueden tener espacio para ellos solos para la música, para hablar con sus amigos virtualmente para jugar jueguitos de internet por red entonces, es ayudarlos a una organización si no es prohibición o límites sino ayudarlos a encauzarse porque eso es lo que más les cuesta a los adolescentes El otro punto importante es la comunicación poder hablar de lo que está pasando ayudarlos a pensar que esto es algo transitorio aunque se nos haga muy difícil y aún a los adultos a veces se siente desesperanzado que esto continúa y parece que nunca va a terminar pero es importantísimo ayudar a los adolescentes que hagan planes planes a futuro a 2021 a cuando sea pero que haya proyectos que establezcan metas esto en la comunicación es muy importante escucharlos tranquilizarlos acerca de sus preocupaciones aunque siempre hay que ser objetivos realistas y hablar con la verdad por supuesto muy claro de todas maneras hay algunas señales que puede hacer que requieran apoyo estamos viendo mucha desestabilización emocional en los adolescentes y las señales de alarma que podrían requerir de una consulta especializada es por ejemplo cuando empiezan a estar irritables constantemente o bajan de peso o aumentan marcadamente de peso o sea los cambios del peso corporal los hábitos de sueño la imposibilidad de estar dormidos en la noche y dormir todo el día esto podría ser un llamado de atención también estamos viendo muchos adolescentes con pensamientos negativos tanto negativos en torno a su futuro como a veces otras ideaciones no más graves más de un pensamiento depresivo otra señal de alarma puede ser estar en conflicto permanente con amigos o familiares entonces estas señales de alarma tenerlas presentes para por ahí poder pedir ayuda Perfecto son temas que evidentemente necesitan el asesoramiento profesional y allí en Ipsico tenemos grandes equipos que son interdisciplinarios y esto nos posibilita bueno, tener justamente la palabra oportuna y el tratamiento oportuno, ¿no? Sí, sí, claro por eso estas señales de alarma son importantes igualmente a mí me gustaba la idea de transmitir a la audiencia todas las cosas que podemos hacer para ayudarlos así como yo decía ese punto de la rutina el punto de la comunicación hay otro punto que me parece dos más uno es la conectividad aprovechar que los chicos tienen un mundo virtual muy en el que ellos saben mucho digamos y que puedan ayudar a veces a los papás a los abuelos enseñarles ayudarlos a comunicarse a través de las videollamadas y un punto también fundamental y que no quiero dejar de mencionar es la salud tenemos que ayudarlos para que haya actividad física e invitarlos por ahí a salir a caminar o a correr que esto sabemos que son actividades permitidas también que puedan hacer cosas en la casa como leer o visitar una biblioteca virtual los que tengan intereses en esa área por supuesto o también hacer algunas actividades en familia mirar pelis o a veces mirar pelis con amigos en forma virtual estimularlos para que puedan no sé escribir un blog sobre la experiencia que han tenido en esta cuarentena si 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 buscar la manera de incentivarlos no está claro difícil pero pero buena tarea y si no tenemos a los profesionales de Ipsico que nos ayudan doctora gracias gracias por este contacto porque la verdad que es clarísimo bueno al contrario muy amable muchas gracias la doctora Adriana Castorino cuantos desafíos que no hay que dejar de intentar y como ella decía estar atentos a algunas alarmas o algunas señales que pueden dar nuestros adolescentes para decir bueno a ver a esta normalidad supuesta de la cuarentena donde por ahí cambian algunas cosas en las conductas de los adolescentes hay algunas cuestiones para estar atentos exacto y no olvidarse del primer concepto que nos planteaba bueno aquello de los adolescentes como víctimas